Ahora lo que vamos a hacer es conversar con el doctor Silvio Corbeta, el fiscal a quien ya lo tenemos en línea y a quien agradecemos, de hecho, la paciencia y el tiempo. Queríamos conocer detalles acerca del procedimiento que se realizó hoy en la sede de la Gobernación del Alto Paraguay en Asunción, tenemos entendido, doctor. Gracias por atendernos. Cómo no, muchos saludos para vos, Marta, y para vos, Luca, y toda la audiencia de Radio PDS. Buenas tardes, doctor. Así, efectivamente, como vos lo relataste, Marta, hoy se realizó un agrandamiento a la sede de la Gobernación del Alto Paraguay, que está en Asunción, que es una sede administrativa, a los efectos de incautar documentaciones relacionadas a contratos, licitaciones, obras y pagos por mantenimiento de vehículos y rodados pertenecientes a la Gobernación del Alto Paraguay. Aprovechamos también la oportunidad para realizar unas verificaciones de algunos vehículos que estaban aportados ahí en la sede de la Gobernación, vehículos que estaban inutilizados, de los cuales, según las denuncias que tenemos recolectadas, algunos de estos vehículos habrían supuestamente sido reparados y habrían tenido mantenimiento, pero de acuerdo a lo que constatamos preliminarmente, estos vehículos estaban sin funcionar, completamente inutilizados, alguno de ellos ni siquiera tenían motor ni caja, y otro de perfectos mecánicos, era según la manifestación y según se podía visualizar a simple vista. Estaban todos con las ruedas completamente desinfladas, sin uso, y en ese contexto sacamos todas las fotografías, los efectos de documentar esa situación. Doctor, ¿cuánto al menos, si se tiene por supuesto, se habría invertido en el mantenimiento o reparación o lo que sea que hicieron constar en documentos que se hizo a estos vehículos? Todavía no tenemos determinados, porque hay un universo, hay muchos vehículos, estos no son los únicos, hay también tractores y otros vehículos de mayor porte, no solamente estos que encontramos acá en la sede de la Gobernación, por tanto no quería darte un número erróneo respecto a eso. Claro, claro. Pero estos vehículos entonces, doctor, como nos decías, básicamente ni se podían usar, o sea, me imagino que estaban ahí estacionados probablemente hace un tiempo ya, ¿verdad? Y según lo que manifestaron los propios funcionarios de ahí de la Gobernación, estos vehículos estaban estacionados ya desde la administración anterior, ¿verdad? O sea, la administración del hoy diputado, ¿verdad? Ahora, concretamente la presunción y la sospecha concretamente del Ministerio Público es que la lesión se habría ocasionado a partir justamente de la situación del parque automotor en la Gobernación del Alto Paraná, doctor? ¿O hay otras cuestiones que de alguna forma administrativas que a ustedes les está llamando la atención? Bueno, todavía no tenemos todavía así elementos de sospecha concreto, simplemente tenemos una denuncia y tenemos indicios, tenemos un reporte de la Contraloría también que menciona sobre eso, ¿verdad? Y hay varias hipótesis de investigación, no solamente relacionadas a estos vehículos, sino también relacionadas a la ejecución de obras. No es solamente vehículos, sino obras, construcciones que se hicieron durante la gestión que aparentemente no habrían sido culminadas, sin embargo, la información preliminar que tenemos es que se habrían pagado a pesar de no haberse culminado. Entonces, lo que básicamente se está investigando es tratando de determinar si hubo o no algún perjuicio patrimonial a la Gobernación de Alto Paraguay, ¿verdad? Para eso tenemos que profundizar la investigación, tenemos que hacer verificaciones in situ de la obra con la ayuda de personas especializadas como los peritos en arquitectura del Ministerio Público para poder constatar efectivamente y técnicamente si existió o no alguna diferencia en cuanto a lo que se pagó y en cuanto a lo que existe, ¿verdad? Si es que estas obras existen en la realidad, ¿verdad? Esto es durante la administración del señor Adorno, concretamente 2018-2019. ¿Él no tiene ninguna denuncia anterior, doctor? La verdad que desconozco esa situación. Si tiene alguna denuncia u otra denuncia, ¿verdad? Doctor, y bueno, con lo que nos acabaste de decir, entonces no se descarta que como unidad fiscal sigan realizando constituciones o allanamientos, ¿verdad? Para conseguir más datos respecto a todo esto que nos comentaste. Y lo más probable es que en adelante hagamos alguna, como te digo, verificaciones in situ, ya se ponga la verificación de esas obras en carácter también de arte investigativo a lo respecto de tener un informe técnico donde poste de que si existe o no alguna diferencia entre lo que se pagó, lo que se ve en la obra. Resulta que el arquitecto pues te va a decir con claridad si lo que existe efectivamente es lo que se pagó, ¿verdad? Totalmente. Entonces ahí nosotros eventualmente si existe alguna diferencia, por ejemplo, si lo que se pagó resulta sobrefalturado o resulta que no existe totalmente la obra o la obra se ha ejecutado solamente una parte, pero se pagó por su totalidad, entonces podríamos estar hablando de un perjuicio patrimonial. Pero todas esas circunstancias recién y esas informaciones lo tendríamos una vez realizadas estas verificaciones en el Departamento de Datos Paraguay, ¿verdad? Claro. Doctor, y bueno, en lo que respecta a esto del reporte de la Contraloría, ¿se puede dar detalles de qué es lo que reportó la Contraloría al Ministerio Público? Y la Contraloría reportó algunos indicios, ¿verdad? Nada muy concluyente, pero nos sirve a nosotros como punto de partida para poder realizar una investigación porque aporta ciertos indicios y ciertas cuestiones que deben ser investigadas y que básicamente hace que se reúnan los requisitos para promover una investigación, ¿verdad? Claro. Bueno, de todos modos, por fiscal, estamos ante una situación incipiente, todo muy reciente. Sí, fue efectivo el procedimiento y el allanamiento en donde se lograron algunas acceder a fotografías, imágenes y obviamente ustedes verificar el estado de estos rodados, pero documentos no pudieron incautar ni tampoco hubo necesidad ni acceso a eso, ¿verdad? Sí, sí, logramos incautar gran parte de documentaciones también. Ajá, excelente. Doctor, ya que estamos ahora, quería consultar también porque me quedó la duda y aprovecho para consultarte. ¿Cómo se va a manejar la fiscalía durante la feria judicial, las unidades fiscales y demás? Bueno, y la fiscalía ya sacó una resolución en cuanto a la distribución de los fiscales que van a estar cubriendo la feria y distribuyó por fiscal y por unidades fiscales también. Y hay una resolución del fiscal general en cuanto a eso, ¿verdad? Claro, porque entiendo que de igual forma si hay, qué sé yo, algún vencimiento de plazo para presentar algún requerimiento, eso de igual forma lo presenta el Ministerio Público en enero, ¿verdad? Así mismo, de hecho luego muchos de los fiscales que están incluso de vacaciones pidieron autorización para presentar esos requerimientos. No, claro. Perfecto. Bueno, doctor, te agradecemos mucho por tu tiempo. Muy amable como siempre. Gracias por los datos. Cómo no. Muchos saludos por a ustedes. Gracias, doctor. Saludos. Usted está escuchando PDS. Bueno, y era el fiscal Silvio Corbetta detallando así lo que hicieron hoy en este procedimiento, Lucas. Incautaron...